con uno de los conejos más famosos del mundo ¿y cuál es el detalle? ¿por qué tan famoso este conejo en Oporto? ¡Ojo! Piden que al acercarlo se va perdiendo la perspectiva, se va distorsionando arte urbano puro conocido aquí en Vila Nueva de Gaia como Half Rabbit en realidad es una creación del artista Bordalo II quien la bautizó medio conejo hecho con basura y materiales no degradables tal vez Bordalo nos está invitando a reflexionar acerca de ese consumo loco y desenfrenado que la sociedad de hoy llevamos ahí les dejo pues el conejo más famoso de Portugal que está en Vila Nueva de Gaia, ya les dije, desde Oporto atravesando el puente de Don Luis llegan a Vila Nueva de Gaia, chao